Presentamos a Emanuel Rodríguez de Córdoba, el más peronista de los cordobeses, peroncho en el aire en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. ¿Te puedo pagar con caramelos? Sí, sí, pero no tengo para darte vuelto. ¿Aceptás billetes de 100? Eh, pará, me estás cagando. Javier Milei encabezará la firma del Pacto de Mayo el 8 de Julio en San Miguel de Tucumán. Y la noticia acá es que Javier y Karina finalmente viajarán dentro del país. Luna de miel de cabotaje. Presidente, presidente, tiene que probar la empanada tucumana. Prefiero la empanada de mi hermana. El Pacto busca refundar la nación argentina inspirándose en el espíritu de la Revolución de Mayo. Traducción, quieren refundir la República Argentina y creen que la Revolución de Mayo fue lo que leyeron en Villiquen hace 50 años. El Pacto de Mayo que se firma en julio tiene 10 puntos. Muchos de los cuales ya son cosas que existen en la Constitución Nacional. Por lo que pactarlas o firmarlas tiene el mismo sentido que comprometerse a respirar, ¿no? Por si se te olvida, ¿viste? Firmemos. Firmar el Pacto de Mayo en julio asegurando la inviolabilidad de la propiedad privada es como prometer que mañana va a salir el sol. Sí, grande, Jago. Se tenía que terminar la fiesta comunista de esas nubes kirchneristas. Se van a comprometer a cosas a las que ya estaban comprometidos. No es la libertad, avanza, es la redundancia, avanza. Y hay gobernadores que se prestan a este circo. Son tan arrastrados que si mi ley los convoca a inventar la rueda van a salir a decir que tras 5.500 años de kirchnerismo finalmente un gobierno tiene el coraje de inventar la rueda por lo que hay que darle las herramientas. Mire, lo que ha logrado este gobierno es demostrar que el agua moja. ¿Y usted va a firmar eso, gobernador Charllora? Por supuesto, el otro día llovió y me mojé. Mire, tiene razón. El contrato de alquiler sin ley de alquiler que firmé hace dos meses y que me garantiza casa por solo cuatro meses más con un aumento al azar el mes que viene es menos trucho que el Pacto de Mayo este. Y le decimos Pacto de Mayo porque no es un pacto. No, no es falopa. Es el residuo de la falopa. Es Paco. Si el Paco es veneno de pobres, es cocaína basura, es droga de descarte, es muerte en polvo, es la ruina instantánea. Caramba, qué coincidencia. El Pacto de Mayo tiene la misma utilidad que instalar un semáforo en el desierto. Es más redundante que regalarle forros a Fernando Iglesias. Los libertarios ponen un freezer en la Antártida y le hacen firmar a Haldo que el hielo está garantizado en la Antártida. Firmar este Pacto de Mayo en julio es como intentar abrir una puerta empujándola cuando dice tire. No lográs nada, pero parece que estuvieras haciendo algo, ¿no? El punto uno es la inviolabilidad de la propiedad privada. Eso ya está garantizado en la Constitución Nacional. Quizá quieren profundizar en el concepto. La propiedad privada será tan inviolable que incluso los rayos del sol tendrán que pedir permiso para entrar en tu propiedad privada, ¿no? Inviolabilidad total. Ni las hormigas podrán entrar a tu casa sin firmar un contrato. Sí, basta de hormigas rojas que son todas comunitas porque son rojas. Y basta de hormigas negras que son todas peruanitas porque son negras. El punto dos es el equilibrio fiscal innegociable. ¿Qué es lo que ya viene haciendo este gobierno sin que la opinión de la oposición le importe un... No sé, no se me ocurre. ¡Un pepino! Nada, imposible, no me alcanza para comprar pepino. ¡Un rábano! No me alcanza para un rabanito, mucho menos para un rábano. Es el mismo equilibrio fiscal innegociable, ahora con un 50% más de innegociabilidad. El punto tres es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. O sea, es el punto dos explicado. Más ajuste. Si siguen reduciendo el gasto público, a los salarios de agosto los van a pagar con sal. Lo que se dice una vuelta a las raíces. A cuando Argentina era primera potencia de la Pangea, ¿te acordás? El punto cuatro es una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Bueno, igual el punto cuatro es incompatible con el punto tres. Es lo de menos, ¿no? Que te prometa alfabetización plena, un tipo que ni siquiera puede pronunciar la palabra alfabetización, es una broma cósmica. La crisis educativa que arrastra a la Argentina tiene muchas dimensiones, pero no cabe duda de que el fracaso en la alfabetización está en la base. Mi ley fue a la primaria en dictadura. Lo que sucede cuando perseguís a los docentes, los reprimís y les pagás sueldo de miseria, es que cuarenta años después tenés a un pelotudo que no puede pronunciar palabras de más de tres sílabas sin trabarse... Presidente. En seis meses de mi ley, el gobierno generó más paros docentes que en los doce años de Néstor y Cristina. Frenaron la obra pública, por lo tanto, no están construyendo ni arreglando ninguna escuela. Recortaron y congelaron todos los presupuestos educativos. El que está haciendo abandono escolar es justamente el gobierno. Que les hagan firmar esto a los gobernadores es como que les hagan firmar que no van a pasar ocho horas diarias en Twitter. El punto cinco es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Y acá hay algo, porque esto es lo opuesto de lo que viene haciendo el gobierno, que aumentó la presión impositiva. Porque ahora pagamos más IVA, más impuesto país y más ganancias que con el gobierno anterior. Y porque el único comercio que promovieron es el comercio de votos en el Congreso. Y además porque no le simplificaron la vida a nadie, le complicaron la vida a todos los argentinos no millonarios. A todos, incluso a los que militaron esto. Hola, soy Arturo Soschini. Fiscalicé para Javier Miley las elecciones del año pasado, pero veo que me equivoqué. No quiero subsidios en Buenos Aires, en las provincias de nuestros jubilados, médicos, maestros y obreros. No saben cómo llegar a fin de México. No quiero que destruyan nuestra industria nacional al abrir el comercio sin haber bajado los impuestos y puesto en condiciones de igualdad a nuestros emprendedores con el resto del mundo. Me di cuenta que esto no se arregla con la izquierda ni con la derecha. Esto se arregla tirando todo juntos. Terminemos las facciones y unámonos todos como argentinos. Feliz 25 de mayo. Viva la patria. Un semestre le duró el libertarianismo. Un semestre. Para estos militantes de Miley la ideología es como el pan en el freezer. Caduca a los seis meses. El punto seis del pacto es la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Y esto es directamente un chiste porque el tipo que más ha extorsionado a las provincias extorsiona a los gobernadores de las provincias para que firmen un pacto para que se termine la extorsión a las provincias. Y si no firman no hay plata. Y si sí firman tampoco hay plata. Pero el presidente no te insulta en Twitter. El punto siete es el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Traducción. No jodan y dejen que Miley le regale el litio a Elon Musk, el petróleo a los Estados Unidos y los glaciares a Israel. ¿Estamos? El punto ocho es una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Bueno, acaban de hacer ley una reforma laboral moderna en el sentido de que la modernidad comenzó en el siglo quince. Quitaron todas las multas al trabajo informal. Promueven el trabajo formal como yo promuevo al presto. El punto nueve es una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Traducción. Ajuste a los jubilados y fin de las moratorias. Una reforma previsional tan sostenible que los jubilados van a poder alimentarse solo de recuerdos, pero sabiendo que colaboran con el déficit cero más equilibrado en la historia presupuestaria de los balances fiscales, de la historia de los anales de la evolución humana en el desarrollo histórico de las civilizaciones civilizadas del mundo mundial libremente libertario. Por último, el punto diez es la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Bueno, Milley nos sacó de los BRICS, complicó las relaciones con China, complicó las relaciones con Brasil, la complicó con Rusia, la complicó con España, la complicó con Bolivia, la complicó con Colombia, la complicó con Chile. No abrió el comercio, abrió el quilombo internacional. No cerró más puertas que Norman en el Hotel Bates. Donde éramos protagonistas, Milley nos convirtió en villanos de reparto. Si la película es Batman, Milley es el sombrerero loco, que ni siquiera es de Batman, es de Alicia en el País y las Maravillas. Si antes teníamos un rol activo en el comercio y en la política internacional, ahora tenemos un rol pasivo. En un video de Poringa. Nos promete ser protagonista, pero no deja sin presupuesto. Vamos a ser Babi Echecopar en Contrafuego. El Pacto de Mayo es un símbolo perfecto de este gobierno. Es grandilocuente, es inútil, es redundante, es contradictorio, es engañoso, es fantasioso, es simplista, es obsoleto y es inconsistente. Me faltó uno para que sea uno por cada punto del Pacto de Mayo. Que cuando nos invitan a firmar acuerdos, pactos, acuerdos no, porque no nos han consultado ni qué dicen, y no sabemos qué dicen, pero cuando nos invitan a firmar pactos, le decimos primero paguen lo que deben y lo que se fanaron y lo que robaron a cada una de las provincias. ¿Qué día para ser Patricia Bullrich hoy? ¿Qué día? Bueno, el macrismo la despidió del PRO en una asamblea partidaria, así, sin más, sin indemnización y anda a quejarte a la ley base. Pero bueno, y espera porque hay más. Al salir de Pertutia y de la reunión en el abasto, la multitud no perdió la oportunidad de expresarle su cariño con insultos. Sus custodios intentaron contener la situación, pero la bronca de la gente es como la papada del presidente Milley. En vivo y en directo, no se puede tapar. ¡Mamita de puta! ¡Mamita de puta! ¡Mamita de puta! ¡No, hija de puta! ¡Mamita 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 de puta! La emisión monetaria con Javier Milley es mucho mayor a la emisión monetaria con Alberto y Sergio Massa. Entonces, la consigna es, si la maquinita de imprimir dinero hablara, ¿qué diría? Atención, porque hay colaboraciones desopilantes. Uno de los mejores top 3 de los últimos tiempos, no tengo duda. Arrancamos con la amiga Julia Lurs de Rosario que imagina a la maquinita diciendo... Voy a imprimir los heraldos negros para el pacto de Julio. Jonathan Orlandi trajo una cita cinéfila que otros espectadores del Peroncho Delivery también propusieron. La maquinita, como si estuviera en milagros inesperados, dice... Estoy cansado, jefe. Javier Ramírez imagina a la maquinita de imprimir billetes diciendo... Ya escucharon a Fátima. A Milley no se le para. El amigo Javier también imagina a la maquinita diciendo... Alberto me usó hasta el cansancio, pero por lo visto Javier Gerardo es incansable. Nuestro amigo de siempre, Leandro, vuelve al top 3 con esta maquinita de imprimir que le dice a Milley... Me estás dando más duro que a Karina. Rubén Miquedo se suma al top 3 y dice que la máquina está rogando. Paren, che, que voy a llorar como de Loredo. Y cerramos este top 3 con un gran aporte de Lucas Doud... Que la verdad me llenó de ternura y me hizo reír mucho. Si la maquinita de imprimir dinero hablara, ¿qué diría? Yo quería hacer una pasta linda.